día de lluvia día de grabar vídeos así que este vídeo de hoy aunque sea cortito que va a ser cortito se merece un vídeo no un show así que empezamos hola a todos y a todas bienvenidos al canal como os he dicho al principio que no sé lo que os iba diciendo porque las gatas están dando una noche y una mañana y una tarde no donde vas porque cuando me pongo a grabar dios mío porque ahí hay retomamos no sé dónde lo ha dejado pero yo lo que sé es que el vídeo de hoy voy a probar por primera vez que ya era ahora coloretes en gelatina y vi estos que son novedades de fruit company que tenían muy buena pinta son estos los tres únicos colores que había así que me hice con ellos y los vamos a probar yo ya los he abierto les he quitado el plástico los he abierto para verlos que veis que vienen así con este protector y están intactos me ha aguantado mucho este rosa que es el 03 no traen ningún tipo de nombre solamente una numeración 03 este de aquí es el 01 y este evidentemente pues es el 02 este huele a chuche pura y dura a gomita vamos este de aquí que es el 02 no sabría deciros a qué huele exactamente no sé a qué huele tiene un olor ahí como a fruta pero no sé y ahora este el más clarito el melocotón este huele a melocotón 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 oh qué bien huele este me encanta el olor me encanta me encanta me encanta el olor y ahora empieza a llover os voy a encender el foco de frente para que se me vea en todo mi esplendor ahí ya se ve hasta mis ideas vamos a hacer una cosita primero voy a probarme un colorete en cada mejilla porque si no me voy a gastar la cara como de desmaquillarme la cara tres veces después del skin care que me he hecho esta mañana con absolutamente todos los pasos del mundo entero estos dos al ser naranjitas así coral y melocotón voy a ponerme uno en cada lado piel rosa pues lo voy a probar en las dos mejillas empezamos con el más clarito que yo creo que a mí va a ser el que más me va a gustar y ya tengo aquí preparadas tres brochas diferentes tengo la 130 de corazón a y éstas que son de un conjunto de brochas de manch o manje o mench no sé exactamente cómo se pronuncia esta marca que es de chain vamos yo la compré en chain la he visto en otras páginas y vamos a probar con esta de aquí más suerte cita que creo que este color va a ser el más clarito aún así me voy a poner en la mano para que veáis el tono es un tono melocotón muy bonito es un tinte para mejilla y labios y lo voy a coger con la brocha me voy a acercar un poco la cámara vamos allá que tengo panic de pan y como yo pensaba este color es o pero es modulable ya lo habéis visto que al coger por segunda vez el color ha sido más intenso mirad qué bonito o este color me súper encanta es súper ideal por lo menos a mí me gusta muchísimo y para las pieles claras es creo que es estupendo mirad es que o qué bonito mirad veis que aquí queda un poquito más oscuro porque es modulable así que si queréis más intensidad del color yo así me gusta ahora en la otra mejilla vamos a probar el 02 que vamos a hacer el swatch es este de aquí y ahora vamos a coger la otra brocha y este creo que hay que tener un poquito más de cuidado si hay que tener bastante cuidadín porque este es un poquito más este yo desde luego por segunda vez no voy a coger está empezando a llover no hay mucha diferencia al aplicar aquí dos capitas y aquí una no ve mucha diferencia de color quizá este un pelín más rojizo como podéis ver en el suave y ahora por último porque yo os he dicho que este vídeo no va a ser muy largo pero me parecía muy ridículo hacer un short porque no se iba a apreciar y porque era la primera vez que iba a probar coloretes en gelatina y quería que fuera un vídeo más corto pero un vídeo para que se dieran bien los colores en su máximo esplendor entonces me lo voy a retirar y ahora vuelvo para probar el colorete número 3 bien pues ya estamos aquí y vamos al número 3 os voy a hacer como los dos anteriores el swatch y es este rosita de aquí que tiene pintaza madre mía no puedo parar dolerlo y este me lo voy a aplicar con la brocha de corazón a un poquito obviamente esto es modulable y vamos a añadir un pelín más para que veáis que efectivamente podéis modularlo este color es un rosa muy bonito y ya que estamos vamos a poner un poquito con el dedo los labios los labios que los tengo pellejosos y mirad que bonito quedan en los labios le da al labio un colorcito así muy natural las zonas más oscuritas que me veis es porque tengo los labios sequísimos entonces ahora mismo no sería ideal aplicarme este tipo de tintes porque se ve un poquito parchoso por lo menos en mi labio como podéis ver queda super bonito me han gustado mucho los coloretes sobre todo estos dos me han encantado este no es que me haya disgustado pero es un tono más rojizo y hay que tener mucho cuidadín con el número 02 no sé qué os ha parecido si os ha gustado si los tenéis ya si lo habéis probado me inicié a tener colorete de gelatina y la verdad es que a mí no me ha defraudado absolutamente para nada me gusta un montón esto se va a quedar aquí para los restos que sepáis que que tiñen pues estoy muy contenta con el resultado lo veo un color muy natural ahora si le vais a dar cuatro capas ya de natural va a tener poco bueno chicas que espero que os haya gustado el vídeo cortito probando los tres tonos de The Fruit Company y nada que como siempre espero vuestros deditos arriba y que no os olvidéis de suscribiros al canal si el contenido os gusta pues como siempre que espero que tengáis un bonito día tarde, noche, semana, mes, año, la vida entera bonita y que os mando un súper beso y nos vemos en el próximo vídeo chao